Don René Quevedo y Ana Matilde Gómez, compartir con ustedes precisamente algunos temas. Este artículo que estuve revisando el fin de semana, si no hay confianza no habrá Chen Chen. Y la gente está esperando Chen Chen. ¿Cómo va a haber Chen Chen, señor Quevedo? Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde. Buenos días. Saludos a toda la audiencia. Sí, a ver, la confianza es un sentimiento. El Chen Chen es un hecho. Ahora, yo creo que en ese sentido me preocupa un poco las expectativas que se han estado creando más emocionales que racionales. Sin embargo, vamos a ver, yo creo que se están dando los pasos correctos, se están enviando los mensajes correctos, pero el Chen Chen es aquello que yo uso para pagar, para comprar, para salir de deuda. O sea, no olvidemos que por lo pronto, o sea, el poner Chen Chen en el bolsillo de los panameños va a ser un proceso, no va a ser un acto. Me preocupa, me preocupa. Primero, y ya lo he comentado acá antes, que no se sepa cuál es la situación real de la economía, uno. Que no se sepa cuál es la situación real de la caja del seguro social. Entonces nos estamos llevando más, yo digo que nosotros somos más preocupados de buscar culpables que encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Yo no sé cuál es el problema, pero sí sé quién es el culpable. Y lamentablemente el poner Chen Chen en el bolsillo de los panameños no es un tema nada más a decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces será un proceso y creo que todos tenemos que entender esto y ser parte de esto. Ya las elecciones pasaron. Creo que todos tenemos que darle la oportunidad al próximo gobierno de, bueno, de que plantee lo que va a plantear y ser parte de esto. Ahora, a ver, el gobierno no me va a resolver nada. O sea, yo tengo que, yo lo único que espero es que el gobierno crea las condiciones para que sea el sector privado el que genere los empleos. Y eso lo ha dicho bastante claro el presidente electo Molino. El Chen Chen va a venir del sector privado. Eso lo ha dejado muy claro el presidente Molino. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las finanzas públicas están seriamente comprometidas. Uno, ya vamos por 51 mil y tantos millones de deuda. Tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que hay que reducir. Así que todo dependerá de la capacidad del próximo gobierno y de todos nosotros. Ojo, realmente transmitir esa confianza y que esa confianza se traduzca en dinero en la calle efectivo. Que se traduzca en más financiamientos bancarios al sector productivo. A pesar de que, obviamente, debido a la pérdida del grado de inversión, tenemos tasas de interés más altas. Y yo creo que, obviamente, y después, bueno, veremos el tema este del colapso que hemos tenido en la inversión extranjera. Pero va a ser un proceso, digamos, por etapas. Yo creo que tenemos que, de alguna manera, creer en el sentido de que todo lo que podemos hacer en este momento es confiar. Pero confiar en nosotros mismos y nuestra capacidad para poder hacer frente a estas cosas. Pero, obviamente, todavía existe mucha resistencia y creo que el manejo, y lo dejó muy claro, Vichel, su informe, donde nos degradó la calificación. La gobernabilidad va a ser el factor clave en nuestra capacidad para generar empleo, hacer crecer la economía y, eventualmente, recuperar el grado de inversión. Eso, eventualmente, digo, porque no es un tema con el cual nos debemos obsesionar. Así que, creo que esto va a ser un proceso, más que un acto. Y yo estoy confiado de que lo vamos a lograr y vamos a salir fortalecidos. Pero es una cuestión muy importante. Yo no puedo construir un país destruyéndolo, particularmente en redes sociales, donde construimos narrativas de satanización y victimización basadas en opiniones, eslogan, consignas, que no tienen que ver con la realidad. La realidad, nos la estamos enterando ahora. Y, obviamente, la realidad económica es complicada y me preocupa, luego de cinco años de oscurantismo, que no se sepa. Yo creo que eso debe ser una de las primeras cosas que debe hacer el gobierno. Hablar, como dicen, a calzón quitado. Esta es la situación, esta es la realidad de las finanzas públicas. Con esta información y con esta data, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones? Y sobre esa base, crear o fijarnos las expectativas. Permítame un segundo, porque de ese tema quiero hablar. Pero antes tengo a Armando Palacios, del Sistema Nacional de Protección Civil en línea telefónica. Acabo de recibir por acá información que, a raíz precisamente de las fuertes lluvias que se están registrando en la ciudad capital, en la provincia de Panamá, la planta potabilizadora Centenario de Pacora suspende operaciones para proteger los equipos debido a las fuertes lluvias que se registran. Esto en Pacora. Ahora, señor Armando Palacios, ¿qué informe maneja usted de la situación en el país en este momento a raíz de las lluvias? Sí, correcto. Muy buenos días, don Álvaro, igualmente a los oyentes. Correcto, mantenemos un monitoreo permanente en todo el país. Nuestra información nos la da el INPA, en la cual nos indica que vamos a tener lluvias en todo el país, en algunos sectores mucho más fuertes que en otros, como exactamente en Pacora, en el sector de Panamá, Colón. Vamos a tener lluvia todo el día, desmodeada fuerte en este sector. Mantenemos vigilancia en todo el país, ya que a la salida de la onda tropical número 3, ha dejado secuencias de mal tiempo en todo el país. Igualmente, estamos ya en temporada lluviosa, en la cual tenemos que reforzar nuestro equipo de vigilancia y nuestro personal dispuesto a atender alguna emergencia que podamos tener en el país. En este momento, adicional a la advertencia que hace el IDAN en Pacora, ¿tenemos algo puntual específicamente a raíz de la lluvia, inundaciones? Bueno, el día de ayer tuvimos algunas áreas afectadas, don Álvaro, pero aquí hay un tema del mantenimiento permanente que hay que darle a las cunetas, a nuestras quebradas, a nuestros ríos, que eso ocasiona que se obstruyan y tengamos afectaciones a terceras personas. Igualmente, el mantenimiento, y nosotros como ser humano tiramos mucha basura a la calle. Eso influye que nuestras alcantarillas, nuestras quebradas, se llenen de basura y ocasionen obstrucciones afectando las vías y viviendas. ¿Qué recomendaciones le daría usted a la población en este momento? Mira, muy importante, Álvaro, a la juventud. Sabemos que estamos de vacaciones, pero los jóvenes del país están acostumbrados, cuando ya es muy fuerte, cruzar nuestras vías anegadas. Esto es muy peligroso. Igualmente, a la población que tiene que trabajar en áreas de difícil acceso, como en comarcas, en las fincas, evitar cruzar ríos y quebradas cuando está lloviendo muy fuerte, en la parte alta de la cordillera. Igualmente, a los trabajadores del campo, estar muy pendientes cuando están cayendo estos rayos, evitar estar en lugares abiertos. Álvaro, a la población pescadora de nuestro país. El aviso previo a las autoridades de cuántas personas salen en las tripulaciones. Cada vez que se da un aviso de prevención, nuestros pescadores artesanales, la utilización de los dispositivos de seguridad, el equipo de comunicación, es muy importante para salvar vidas, Álvaro. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Palacios, por compartir con nosotros esta mañana. Un placer. Bien. Director del Sistema Nacional de Protección Civil. Oiga, René y Ana Matilde, yo estaba precisamente pensando ayer, y es algo que no es nuevo. Yo tengo la leve impresión de que a pesar de las transiciones estas que se están dando, que son a veces muy cosméticas en el fondo, muchos de los próximos ministros, directores de entidades autónomas, se van a encontrar con sorpresas a partir del próximo 1 de julio, que comience la nueva administración. Del 2, para ser más específico. Ya nos estamos enterando de que la Asamblea se habría gastado casi todo el presupuesto del año en los primeros meses. No sabemos qué va a pasar en alcaldías, en ministerios, en instituciones, con el presupuesto, señoras y señores. Pero el ministro del MOP dice, te dejo una deuda de 360 y tantos millones de dólares a el ministro entrante. Y así, ¿quién sabe con qué nos vamos a encontrar? Y yo creo que aquí el gobierno entrante, cada funcionario, debe hablarle con claridad, con transparencia, con honestidad, y rápidamente al pueblo panameño de las sorpresas con que puede estar encontrándose. Para que tengamos las cosas claras. A René y luego a Ana Matilde. Bueno, yo daría eso como un hecho. Yo, y lo he manifestado, que es mi principal preocupación. ¿Por qué? En el contexto de las expectativas que se están creando. Porque de alguna manera, a ver, el pueblo habló muy claro, quiere Chen Chen en el bolsillo, hay tribulación, hay preocupación. Antes estaba, escuché la entrevista con Javier Carrizo. Bueno, mire, la morosidad en los saldos de las tarjetas de crédito en el último año, en mayo de 2024, perdón, 23 a 2024, aumentó en 212 millones, aumentó un 10%, cuando el año anterior había bajado en 41 millones. Es decir, hay preocupación, la gente está aguantando el cash y obviamente están, hay razones por las cuales tener grandes expectativas. Yo daría la sorpresa, a mí me sorprendería, pero bueno, sería la sorpresa más agradable que hubiera tenido en mi vida. Y sería el primero en reconocerlo, que no haya, digamos, esqueletos debajo de la mesa. Que hay cosas, porque es lógico, hemos tenido unos cinco años de oscurantismo, donde se nos ha vendido de que vamos volando, etcétera, etcétera. Así que yo, yo, y por eso yo hago el llamado al, efectivamente al próximo gobierno, de que hable a calzón quitado lo más rápido posible. Tan pronto como se tenga esa información, que insisto, yo lo daría como un hecho. Y que eso que sabemos del monto de las cuentas por pagar por parte del gobierno, es una aproximación, ¿ok? Y que es mucho más. Ese es mi temor. Y efectivamente coincido en que eso se va a estar repitiendo en todas las alcaldías, todas las juntas comunales, etcétera. Así que creo que ese es el gran reto, el primer gran reto. Bueno, bien, me toca a mí, Eduardo. Sí, 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 sí. Gracias. Yo, mira, quiero compartir mi reflexión escuchando a René, escuchándote a ti. Yo diría que no solamente concuerdo con aquello de que puede haber sorpresas. Lo concedo. Es que va a estar así. Es natural. Porque las transiciones son protocolares. Tienen que ser bastante armónicas o tienen que estar rodeadas de mucha cordialidad, porque precisamente pues es una transmisión de mando, es una transición institucional que implica mucha cordialidad porque hay un protocolo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, usted cuando tiene un invitado nuevo a la casa y le saca el álbum, tú nunca muestras al más feo de la familia primero. Tú empiezas a mostrar a todos los bonitos, todas las fotos lindas, ¿no? Eso es natural. Sí, cuando tienes un invitado hasta limpias la casa, la pintas, arreglas todo para que se vea bonito. Exactamente. Exactamente. Y le dicen, oye, ven a ver, aquí está este hueco, aquí hay una gotera. Así no suele ser. Pero más que eso, los entrantes se van a enfrentar también a otra realidad, y es la de sus propias limitaciones. ¿Por qué? Porque una cosa es el currículum empresarial que una persona pueda tener o el currículum de la gestión profesional en su desempeño privado, y otra muy distinta a la gestión pública, sobre todo cuando son personas que por primera vez vienen al servicio público, o hace muchos años que no estaban en el servicio público, porque las reglas son una especie de camisa de fuerza para aquel que está acostumbrado a decir cámbiame eso, bota fulano, trae, así no funciona el sector público. Entonces, las reglas del sector público terminan siendo una especie de freno para aquel que está acostumbrado a mandar y tomar decisiones rápidas, porque en el sector público es muy diferente. En el sector privado, todo lo que te lleva al éxito, en el sector público te debe llevar a la cárcel, porque violarse o violentarse los procedimientos es tanto como cometer delitos contra la administración pública, porque la administración pública se trata de eso, de un sistema que puede ser burocrático, lento, perfecto, entonces cambiemos el sistema, pero mientras el sistema esté, hay que respetar esas reglas. De eso se trata la administración pública. Eso le toma un periodo de transición, ya no el de que me estás entregando el ministerio, no, el de que cuando llega y hace su propio shock con lo que tiene que actuar y mientras va descubriendo dónde está la planilla paralela o dónde están las botellas. Digo, yo conozco el caso de una persona que me decía que cuando llegó a la caja de ahorro se le sentó una persona y le dijo mira, nada más dime cuándo, yo sé que yo soy una botella. O sea, hay gente que tiene esa conciencia y ese descaro, hijo de un diputado, ¿verdad? De un exdiputado y que gracias a Dios no regresó ahora. Pero esas cosas, lamentablemente, no en todas las instituciones va a haber esa realidad. Los que llegan nuevos empiezan a descubrir dónde están los cuellos de botella de la gente que además pone el pecho a tierra. Se esconde por un rato hasta que lo encuentren porque creen que así el cheque le va a llegar y alargan esa quincenita. Todo eso primero en forma para que luego ellos empiecen a ejecutar realmente la política que traen. ¿Y qué me preocupa? La visión empresarial perfecto. Es el sector empresarial, es el motor, el generador de los empleos, sí. Pero en una sociedad con desequilibrios, el Estado, porque estamos hablando de la sociedad, el Estado y el sector empresarial. Si aquí está el motor de la economía, acá está el motor del empleo, acá está el dínamo del empleo. Es decir, esta economía no se mueve sin esta de acá porque de alguna manera tú necesitas meter a este que está aquí como mano de obra de este que está acá para que haya productividad. Entonces nos necesitamos mutuamente. No es que tú vas a funcionar sin esta sociedad que el cheque de dónde va a venir. Oye, debe venir del trabajo. Si no viene del trabajo, seguimos con subsidios. Y tú no los puedes eliminar todos de salida. Ni puedes votar a todo el mundo de salida porque lo que vas a hacer es engrosar el problema. Entonces yo sí veo venir el conflicto social porque la conflictividad es ese momento en el que los intereses, los valores, las creencias, las costumbres y las formas empiezan a chocar unas con otras porque están tratando de asentarse. Una que está tratando de decir, espérate, yo sé el que sé cómo se hace y el otro que dice, espérate, tú sin mí no funciona. No me puedes aplastar así, no me cambien las reglas de la noche a la mañana. Y ahí es donde el Estado tiene que jugar un papel porque gobierna para todos. O sea, el gobierno me refiero, ¿no? El gobierno tiene que gestionar esas expectativas de ambos extremos. Y si no lo hace con la sabiduría necesaria para que haya equilibrio y balance, entonces se va a generar conflicto social. Y el conflicto social mal manejado puede terminar en violencia, que es lo que no queremos. Me preocupaba, por ejemplo, la expresión del ministro designado de la presidencia cuando decía, no la parte de que todo en la vida tiene un propósito, eso lo concuerdo, son autores y es así. Pero él decía, cerrar una calle, cuando cierran una calle, cuando hay un blog, ¿qué quieren? Es molestar a los demás. Eso es un desconocimiento muy profundo de lo que el conflicto general, el conflicto social significa y de lo que es el derecho a la protesta como una conquista legítima de una sociedad que se siente oprimida o que se siente marginada. Obviamente, no todo el conflicto, eso de cerrar y cobrar para que la gente pase, eso es maleantería. Eso sí que, eso no hay manera que se pueda justificar y eso no se puede permitir más nunca que ocurra en el país. Pero no descalificar todo conflicto social y no descalificar la protesta, porque esto ha sido muchos años, décadas, pero, bueno, de siglo a siglo de conquistas de una sociedad que cuando no encuentra su espacio en el diseño del gobierno o en el diseño de la sociedad, hay grupos sociales que solamente les queda la protesta y porque el conflicto es inevitable, lo que no queremos es llegar o que se llegue a la protesta o que esa protesta llegue a la violencia. Entonces, ahí es donde hay que, concuerdo con René, hay que generar, hay que administrar las expectativas que se han generado con ese eslogan que era meramente emotivo, que de racional no tenía pero ni un ápice. Sin embargo, entre el mensaje del actor y el entendimiento del receptor de ese mensaje, tiene que haber una comunicación que no importa lo rápido que usted lo salga a decir, hay que ver es la velocidad de asimilación y el alcance de la asimilación de ese que dijo yo voté por ti porque tú dijiste que me ibas a poner aquí me dice un abogado y amigo el gobierno entrante no solo debe hablarle claro al pueblo de lo que encuentra sea bueno sea malo sea feo sino debe de inmediato denunciar a fin de que se descubra la verdad de todo si no lo hace solo veremos los mismos acuerdos de antes en el tú no me tocas yo no te toco nosotros no lo haremos cuando se produzca el relevo yo creo que eso es importante también pero René adicional a eso yo veo venir un segundo semestre 2024 sumamente complicado lo veo como que los planetas se alinean hacia la tormenta perfecta la economía del país no está nada bien está con fiebre de 40 grados lo segundo el desempleo ya de por sí está alto la informalidad como usted mismo lo plantea vamos a mandar para la calle a un montón de gente porque eso es normal cuando se da la transición que se van un montón y empiezan a nombrar a la gente allegada al nuevo gobierno o sea muchos van a dejar de recibir un ingreso van a la calle no van a encontrar un trabajo y los que vienen no van a cobrar quien sabe hasta cuándo la quincena eso de por sí ya va a traer un problema en el consumo en la plata en la calle no va a haber suficiente plata en la calle no sabemos con qué se encuentra el gobierno el gobierno tendrá para pagar la deuda los municipios tendrán para pagar la planilla en fin o sea estamos hablando de una situación que va a volverse bastante compleja entre julio y diciembre dos mil veinticuatro para ponerla corta y breve el escenario señor Quevedo si coincido coincido creo que viene este digamos segundo semestre va a ser complicado porque efectivamente hay una hay un impacto importante en el consumo o sea tenemos una una reducción importante del consumo si vemos los informes de mensuales de actividad económica del primer trimestre emitido por el INEC tenemos una economía paralizada desde octubre también también vimos como la asociación de restaurantes hace un mes más o menos señaló que las ventas de restaurantes estaban 15 o 20% por debajo del 2023 y hace cosa de una semana otra vez voceros del sector señalaban que esa reducción iba era en algunos casos hasta el 50% y que estaban previendo reducir personal en la asociación de centros comerciales está proponiendo un día sin ITBMS al trimestre para estimular el consumo o sea tenemos un problema del consumo por eso es que me hace ruido el tema este de la lo que se ha venido hablando de la ley esta de los jubilados de la 964 que es financiada con un impuesto selectivo al consumo independientemente de que todos estamos de acuerdo de que los jubilados definitivamente necesitan un ajuste pero creo que no es al consumo en general sino al consumo de bebidas bebidas alcohólicas perdón bebidas alcohólicas sí entonces ahora efectivamente el escenario va a ser complicado en una economía que no está generando empleos formales y ese es mi planteamiento hay obviamente por las razones que todos sabemos ha habido mucha mucho cuestionamiento del manejo de los fondos públicos es decir de hecho los resultados de las elecciones plantean pues un cambio total en la arquitectura particularmente en la asamblea debido al cuestionamiento y todas estas denuncias de corrupción etcétera sin embargo sin embargo históricamente por cada dólar que invierte el gobierno el sector privado invierte 5 o 6 eso es historia o sea lo que mueve la economía es como se mueve el sector privado no el público aparte de esto de que reducir el tamaño del estado va a llevar un tiempo efectivamente dice vamos a reducir la planilla estatal sí de acuerdo pero para ponerlos donde es decir en una economía que no está generando los espacios laborales vamos a convertir funcionarios en informales o desempleados entonces a ver no estoy diciendo que no hay que reducir la planilla estatal por supuesto que sí claro que sí sin embargo esto va a ser un proceso como dije antes poner Chen Chen en el bolsillo va a ser un proceso más que un acto tenemos que manejar y bueno veamos el tema y el gran cuestionamiento de Fitch y volviendo tenemos un comentario que hizo Ana Matilde hace un rato por respecto a la conflictividad miren un dato bien interesante en el 2012 el PNUD emitió un informe llamado la protesta la protesta social en América Latina si en la memoria no me traiciona donde Panamá se habían documentado 186 protestas callejeras ok solo superado por Argentina Bolivia y Perú ok países con mucha mayor población esto ubicaba a Panamá en el 2012 si recordemos en el tiempo y en el espacio ok como el país con la mayor conflictividad social per cápita de toda Latinoamérica ok no olvidemos que estábamos cuatro pleno empleo el pico de la ampliación del canal lo único es que las protestas no se radicalizaban el país con la mayor propensión a la radicalización era Chile y ya vimos lo que pasó sin embargo sin embargo las protestas sociales del 2022 y el tema minero del año pasado radicalizaron las protestas y ya cambiaron el escenario de tal manera que hoy y eso es lo que plantea Fitch en su informe la gobernabilidad es un factor de riesgo Fitch cuestiona nuestra capacidad para ponernos de acuerdo a sabiendas de que vienen elementos que no es solamente la conflictividad el tema de la mina no no veamos la caja del seguro social no vayamos muy lejos ok ya hay voces planteando digamos con todo respeto una posición X cuando no sabemos cuál es la realidad y yo creo que es allí donde va a venir realmente el manejo esto no se puede ni politizar ni ideologizar estamos hablando de realidades matemáticas entonces creo que el costo político o supuesto costo político y la sostenibilidad financiera del programa de IBM no tienen por qué ser mutuamente excluyentes es decir yo puedo a lo mejor no va a ser posible conseguir consenso 100% pero hay que tomar decisiones ya no hay para dónde patear la bola entonces creo que en ese contexto creo que la capacidad de manejo y de y para poder construir consensos la capacidad de gobernar la capacidad de gobernar es que tú mismo lo has dicho es la capacidad de gobernar va a ser puesta a prueba muy temprano va a ser puesta entonces yo creo que todos debemos de alguna manera verlo aportar a esto porque lo peor que podemos hacer es seguir hurgando en la herida para buscar culpables o sea y seguimos y en todas las y hay mucho de esto en las redes y creo que nos va a tocar un periodo interesante a todos no solamente al gobierno porque obviamente los cierres de calles y la inestabilidad social nos afecta a todos yo René permite un momentito Álvaro mira escuchándote yo concuerdo está bien no se debe llevar a posturas extremas pero va a ser muy difícil no politizarlo porque la medida necesita soluciones políticas también se necesitan acuerdos políticos cuando los dramas sociales son tan grandes que involucran a segmentos de la población que están ideológicamente parados en esquinas distintas ahí solamente la política nos puede acercar la parte bonita de la política o sea que lo triste es que nosotros la política que conocemos es la de la de la plata debajo de la mesa y la de la maliantería y la de la maliantería tristemente pero la buena política es la que permitiría es como el vehículo para poder que dialoguen y que lleguen a consensos extremos ideológicos o puntos de vista distintos entonces pero tampoco se puede el diálogo social o sea el diálogo por la caja del seguro social no se puede deshumanizar o sea si esto si se rompe con el tema de la solidaridad la posibilidad de entender el diálogo intergeneracional si se rompe con eso de salida porque simplemente el drama es este tan grande y esto es lo que va y se acabó esto va a ser ahí se rompe el acuerdo ahí si yo creo que se rompe la cuerda entonces yo aspiraría esperaría que haya un diálogo haya capacidad de gobernar con lo que eso significa poder dialogar entre los extremos que ideológicamente no estén parados en el mismo punto es decir tú crees en las cuentas individuales yo creo en la solidaridad del sistema pero tú y yo no somos enemigos los que somos son antagónicos desde el punto de vista del enfoque de la solución pero encontremos el camino entonces yo diría que yo también tengo un poquito de esperanza digo no todas las designaciones han sido desde mi punto de vista totalmente buenas ni uno puede todas aplaudirlas hay algunas que hay que verlas expectantes y esperar los resultados ¿por qué? porque traen sus propios fantasmas y cuando uno escucha a las personas la narrativa te dicen esta es una persona que no comunica bien y va a tener problemas yo escuchaba el recién designado el Mida yo decía qué cantidad de palabras para no decir nada o sea realmente está en un sector que le es cómodo o no esa dificultad de comunicar es porque no es su sector no lo entiende o porque está tratando de no decir algo o sea todo esto uno se lo pregunta así que va a venir el momento en el que ya no pueden evadir el periodismo no pueden evadir las entrevistas porque ya les toca ya no es que que hable el que dejó la institución sino el que la toma y las explicaciones tendrán que venir de ello y sabemos ya que una buena gestión de gobierno no es empezar a culpar al que se fue porque en teoría cuando usted aspira y quiere llegar es porque usted sabe dónde están los problemas y usted tenía una propuesta de solución no es que usted va a llegar para entonces empezar a inventar cómo las va a resolver así que bueno bien licenciada licenciada en esa dirección que usted estaba mencionando el tema de la gobernabilidad recuerdo varias propuestas de algunos candidatos a la presidencia que se inclinaban justamente como a reducir el tamaño del estado unificando instituciones eliminando algunas otras sin embargo estamos pues viendo cómo el presidente actual está designando en todos los cargos en todas las instituciones existentes ya a distintas personas usted cree que van en esa dirección o sea la reducción del estado del tamaño del estado va en esa dirección o justamente a disminuir la planilla eso para para la licenciada matilde una cosa es la reducción de la planilla y la otra es la reestructuración del diseño del estado porque él podría no cambiarse no cerrarse instituciones y aún así reducirse la planilla porque se hace más eficiente un mismo ministerio que existe reduciendo aquellas posiciones que son inoperantes ineficientes o que no son necesarias incluso que hayan sido creadas dividiendo una que era eficiente en dos para pagarle a dos personas eso eso se puede hacer por eso es importante el trabajo de quién es el ministro de economía y finanza eso da esperanza que sea Felipe Chapman en el sentido de que él ha transmitido la comprensión del problema ahora tendrá que darnos cuáles son sus métodos para llegar a esa eficiencia del estado y es importante que comiencen por ejemplo con la asamblea a empezar a reducir un órgano que sin cerrarlo porque nadie está hablando de cerrarlo eso no es aceptable pero que puede funcionar con mucho menos de lo que tiene puede funcionar más eficientemente eso es perfectamente razonable y yo pensaría que para unir esta pregunta con lo que planteaba René es que si el gobierno no da muestras de su propia austeridad porque ahora que llegan entonces se dan cuenta que tienen que nombrar un montón de gente de la política que te ayudó a llegar porque los presidentes lo primero que descubren es que ellos no llegaron por su linda cara y en este caso no va a ser la excepción si menos entonces obviamente ellos llegaron con una plataforma política que los puso allí y esa plataforma política verdad empieza a reclamar sus espacios eso es así lamentablemente si eso no se corta si el presidente Molino no le pone un freno a eso ninguna institución se va a ser eficiente porque todos esos puestos lo único que va a pasar es que van a cambiar de cara pero va a ser el de otro partido que va a estar nombrado eso la lotería tiene que hacerse mucho más eficiente definitivamente la autoridad del tránsito uff o sea hay una cantidad de instituciones en las que se puede empezar a buscar a ver qué hace cada quien y que un buen contralor o una buena contralora también empiece a pagar en sitio para empezar a ver bueno cuáles son sus funciones dónde está su puesto de trabajo qué es lo que usted hace explíqueme lo que usted hace a ver si eso está dentro del diseño de cargo de esa institución porque ese manual existe pero eso es solamente papel porque a la hora de la hora no hay un ministerio de economía y finanzas con un contralor o contralora revisando cada uno de estas descripción de cargos cada uno de estos puestos dónde está y quién lo está desempeñando así que usted habla de un buen contralor mire que yo contralora o contralora yo diría que la situación o el trabajo prácticamente nulo que ha hecho la contraloría permitiría que quitándole el buen un contralor o contralora que haga su trabajo destacaría realmente en estos cinco años así de sencillo que deje hacer al equipo técnico que hay ahí adentro porque qué pasa mire en todas las instituciones las instituciones del estado funcionan con la parte política la parte técnica y la parte administrativa verdad por lo general la parte técnica no debería tocarse por lo general se tocan algunos porque cuando llegan lo primero que hacen es ir a buscar los salarios de cada institución no les importan los puestos sino los salarios llegan y empiezan quiero este puesto de tres mil quiero este puesto de dos mil quiero este puesto me explico entonces para empezar a nombrar su gente cuando esa práctica cambie este país va a avanzar porque la parte técnica no debe ser tocada la parte política uno la comprende y en la administrativa todos esos cargos que son de libre nombramiento y remoción porque no están en la carrera administrativa porque son de confianza del titular que llega eso uno lo puede entender su secretaria su conductor una cosa muy específica muy de detalle de la gente que va a trabajar de la mano contigo pero si eso se respetara si eso se respetara el gobierno avanzaría sin tanta burocracia muy bien gracias vamos a deportes cambio y retornamos tenemos invitado un saludo un saludo un saludo un saludo